Recuerda que ese helicóptero no era propiedad del gobierno estatal. Ese helicóptero era propiedad de una empresa privada. ¿Sí? Eso es lo que te quiero decir. ¿Sí? Ya de ahí lo que derive de que quién pagaba a esa empresa privada el mantenimiento de los helicópteros y todo un conjunto de cosas, eso es lo que tiene que determinar, en todo caso, la autoridad investigadora. ¿Sí? Pero la dueña de los helicópteros no es una empresa privada. No es el gobierno del Estado. Y quien daba el mantenimiento es una empresa privada. Seguramente, seguramente sí, seguramente se va a investigar todo eso. Y la Fiscalía General de la República seguramente lo va a hacer también. Seguramente lo va a hacer. ¿Sí? No tendría yo claro quién es autoridad competente. Yo creo que es la Fiscalía General. No lo sé. No lo sé. No porque sea helicóptero ya es competencia federal. Pero, en fin, ya que lo determinen ellos, quién sea la autoridad competente, pero quien lo sea, va a tener que investigar y determinar la responsabilidad de quienes tuvieron que haber mantenido en estado óptimo dicho helicóptero, que ahí ustedes escucharon, ¿no? De que era un helicóptero cuyas fallas habían sido detectadas con antelación, que el reporte de las fallas se había anunciado, se asentó en bitácoras, que entre el 13 de diciembre y el 24 de diciembre, esta aeronave hizo 31 servicios. 31 servicios. Y, bueno, pues esto, sin duda que tiene responsabilidades para esto. Y sí, venía también piloteado por pilotos del grupo de pilotos del gobierno del Estado. Eso sí, ¿verdad? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!